Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más en un webinar. Esta vez tendremos un webinar en colaboración con la empresa Cali Mayor. El título es Evaluación de modelos de microsimulación con perspectiva de género en PTB-VSIM. En esta ocasión nos acompaña la urbanista Sandra Paola Montesoriano. Ella es especialista en modelación en la empresa Cali Mayor. Antes de iniciar con nuestra ponencia, vamos a dar algunos avisos sobre cursos y eventos que tenemos en puerta aquí en América Latina. El curso más cercano que tenemos es el curso de módulo de asignación dinámica de 8 horas, que es el siguiente martes 7 y miércoles 8 de septiembre de 9 a 1, horario Ciudad de México. Por el mes Patrio Mexicano tenemos una promoción, un precio especial para todos nuestros asistentes que gusten inscribirse. Tendremos el precio especial que es el del 40% de descuento o el precio de académico posgrado. Todos los asistentes que deseen deben inscribirse hasta el 1 de septiembre para poder acceder a este precio especial del mes Patrio. Todos los estudiantes de licenciatura o pregrado van a seguir manteniendo su beca, pero los asistentes que tal vez no estén estudiando algún posgrado o no tengan mantenimiento activo pueden acceder a este precio especial. Tendremos también el curso de capacitación módulo en peatones BizWalk, igual es online y es de 8 horas. Este será el día jueves 7 y viernes 8 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en horario Ciudad de México. Este curso es un poco de alta demanda y tenemos cupo limitado, así que si desean inscribirse pueden hacerlo al correo info.al.ptvgroup.com y le daremos más información y la página de registro. También tendremos el curso de capacitación online, módulo transporte público en PTB BizZoom. Este será el día jueves 21 al viernes 22 de octubre. El horario es el mismo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, horario Ciudad de México. También pueden escribir al mismo correo a info.al.ptvgroup.com para recibir más información o la liga de registro. Les recordamos también que tenemos nuestro concurso de modelación, modelando ciudades sostenibles, construyamos juntos un mejor futuro para América Latina. La temática es construir una calle completa sobre una avenida reconocida de la ciudad o país aquí en América Latina. Está dirigido especialmente a estudiantes y académicos que tengan la pasión por la movilidad y urbanismo. Y los premios, tendremos premios para los ganadores que irán desde licencias hasta cursos de capacitación. Ya tenemos bastantes inscritos de diferentes países de América Latina. En los siguientes días, la siguiente semana, les estaremos enviando a los que ya se registraron todos sus documentos para poder participar, los lineamientos de participación y toda la documentación necesaria para poder empezar su concurso. Si no se han inscrito, también pueden escribirnos a info.al.ptvgroup.com para darles más información y la liga de registro. Y pues bueno, en esta ocasión le voy a dar el micrófono a nuestra ponente, la urbanista Sandra Paola Montesoriano, que nos va a compartir este tema tan innovador y importante en nuestra sociedad. Adelante, Pau. Gracias, Lau. Muchas gracias, Lucas, por la invitación. Pues estoy muy contenta de participar con ustedes. Y también gracias a la empresa Cali Mayor que me ha permitido desarrollar este proyecto, que me dio las herramientas y me permitió hacer una investigación con las personas que son empleadas de la empresa. Me avisan cuando ya puedan ver mi presentación. Sí, sí, sí se puede ver. Pau, antes Lucas va a decir tu biografía, antes de que empiece. Claro que sí. Adelante. Gracias, Pau. Bueno, sí, primero para presentarlas, para darle un contexto a nuestra audiencia sobre quién es la persona que nos va a presentar y qué grado de experiencia tienen en la utilización de la herramienta. Bueno, ella es una urbanista agresada de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, con diplomados en urbanismo sustentable y mejoramiento de barrios. Actualmente está cursando la maestría de Ingeniería de Tránsito en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con más de 14 años de experiencia de consultoría en las áreas de transporte público, planeación e ingeniería de tránsito. Maneja distintos programas, entre ellos por supuesto BISIM, BISUM, BISTRO y BISWALK. Y cuenta con un certificado de experto de manejo de BISIM y BISWALK obtenido en la sede de nuestra empresa en Alemania en 2014. Actualmente se desempeña como especialista en modelos de microsimulación y ya ha participado en más de 50 proyectos a nivel nacional, entre los que se destacan la actualización del estudio de impacto vial para el estadio de fútbol de Monterrey, el estudio de movilidad integral del área de influencia del World Trade Center, microsimulación mina Buenavista del Cobre, el corredor BRT, el corredor tecnológico de Ciudad Juárez en Chihuahua, evaluación peatonal de las estaciones de telesférico de Cahuau-Tepec, el regio Transponiente y evaluación peatonal de las estaciones del método de Bogotá, entre otras cosas. Bueno, sin más, Sandra, el micrófono es tuyo. Gracias Lucas. Pues mi proyecto es evaluación de modelos de microsimulación con perspectiva de género, pues es uno de los retos que tenemos como especialistas en modelación, es ser cada día más incluyentes, y dada la importancia que tiene el análisis de los estudios en términos de género, es importante poder evidenciar las condiciones de la vialidad, no solamente en números, sino que se reflejen cómo son las personas que utilizan las y sus diferentes necesidades. Esto es evitar la incorporación de nuevos elementos para validar que se están contemplando en nuestro análisis y los proyectos impulsados para solventar los problemas de la realidad. El objetivo de este proyecto es desarrollar por medio del programa de microsimulación BISIM una metodología de análisis que contemple, además de los niveles de servicio, un enfoque con perspectiva de género, a través de la incorporación de indicadores que identifiquen las condiciones del entorno en la situación actual y posteriormente en nuestros proyectos evaluados. Como premisa tenemos que la movilidad será sostenible, solo si la planeación urbana y regional se toman como principios la equidad de género, la asequibilidad y la accesibilidad. Esto como empresa lo estamos desarrollando, queremos introducir todos estos nuevos conceptos e innovar nuestros productos, precisamente porque vemos la necesidad de ver más allá de lo que es la concepción cochecentrista que se tiene actualmente en las ciudades. La motivación es que actualmente los estudios de impacto vial se utilizan con frecuencia para validar los proyectos e implementarse. Esta información se realiza mediante un análisis de propuestas de mejoras que ayuden a mantener los niveles de servicio para los automovilistas principalmente. Sin embargo, en los últimos años hemos generado nuevas tendencias que ayudan a verificar cómo circulan en las vialidades otros vehículos de forma multimodal. Y esto se trabajó ya anteriormente, también empezamos a desarrollar nuevas metodologías porque vimos la necesidad de que otros vehículos se incorporaran. Sin embargo, seguimos pensando como en los autos y cómo se mueven sin pensar en los peatones realmente. Entonces, por eso resulta importante implementar dentro de estos estudios un enfoque de género que contemple otras propuestas a fin de mejorar no solo los vehículos y la capacidad de las vías, sino también a las personas usuarias en su calidad humana, mejorando la calidad de vida y la seguridad desde la parte social más vulnerable, es decir, las mujeres en el uso cotidiano de la infraestructura de la red vial. Bueno, como introducción, quiero comentarles que este proyecto se desarrolló desde el año pasado con un proyecto interno de Cali Mayor en el que desarrollamos estrategias de movilidad para empresas. A partir de este proyecto, nosotros recabamos algunos datos de los usuarios y de los empleados de Cali Mayor con una encuesta que se aplicó para obtener la dinámica de los empleados y con esto pudimos obtener información sobre sus viajes. Posteriormente, quisimos introducir el enfoque de género para analizar cómo se movían las mujeres y sus necesidades. Y esto doy aparte para profundizar cuáles eran las condiciones prepandemia y cómo se ha afectado con la emergencia sanitaria de la movilidad. Los pongo un poquito en el contexto. Esta es la ubicación de las oficinas de Cali Mayor y donde nos movemos los empleados generalmente. Para la toma de información, se levantaron cuatro intersecciones identificadas como las de mayor influencia para las oficinas y se hizo un levantamiento de información de 8 a 10 horas el día 25 de junio del año pasado. Esta es nuestra zona de estudio prácticamente. Y la forma en que nosotros recopilamos la información fue a través de esta encuesta que se generó para conocer la situación de la movilidad antes y después del COVID. Esto nos dio pauta para poder hacer una premisa sobre cómo estaban moviéndose las personas y caracterizarlas. Esta parte de la caracterización de los empleados se resalta que hay un porcentaje muy alto de colaboración en el rango generacional millennial. Esto quiere decir que son personas jóvenes y que en promedio las mujeres desarrollan actividades adicionales al trabajo, sobre todo en el hogar y en el estudio, pero principalmente en el hogar. Sin embargo, en comparación con los hombres, nosotros vemos una mayor preponderancia en comercios o negocios propios adicionales a las actividades que se llevan en la empresa. Analizando los viajes de ida, podemos ver que la mayoría de los viajes comienzan de 7 a 8 horas de la mañana y poco más del 50% duran entre 40 minutos aproximadamente de viajes. También resalta que hay generaciones como la baby boom en el rango de mujeres que el 80% son usuarias del transporte público. Esto quiere decir también que las mujeres estamos utilizando el transporte en mayor cantidad que los hombres en diferentes rangos. Lo podemos ver en la gráfica que tenemos al lado de derecho. Y la distribución. La generación Z, pues por el 100%, utiliza el transporte público para llegar a las oficinas en mujeres y el 80% en hombres. Los viajes de vuelta son similares, aunque se incrementan sus tiempos de viajes en aproximadamente 1.2 horas. Esto era cuando salíamos en horas de máxima demanda, más o menos a las 6 de la tarde. Sin embargo, se identifican que también hay mujeres que dan inicio a su traslado de regreso entre 22 y 23 horas. Eso quiere decir que pasamos mucha parte de tiempo dentro de las oficinas y en la zona donde estamos laburando. Otra característica de los viajes son las líneas de deseo. En el caso de las mujeres, podemos ver que los viajes están un poco más concentrados y que se dirigen hacia zonas vulnerables de la ciudad, donde tenemos altos índices de violencia intrafamiliar y familiar. Bueno, violencia para las mujeres en todos los casos. Por ejemplo, destaca la delegación Iztapalapa, hacia donde se mueven una gran cantidad de viajes de nuestras mujeres que están trabajando en la empresa. Y los hombres, por otro lado, tienen una distribución más heterogénea en el territorio y los viajes son como en todo el territorio prácticamente de la Ciudad de México. Aquí tenemos un poquito también del porcentaje y también destaca que el 20% de los viajes de las mujeres son de la delegación Coyoacán, por lo que también son altamente usuarias del servicio peatonal, o sea, son peatonas, y se están moviendo en este territorio, pues trasladándose entre transporte público y peatonalmente a pie. Entre sus rutas de viajes se puede destacar ese tipo de información. Finalmente, tenemos que en promedio el 48% de los trabajadores laboran entre 7 y 9 horas al día y 36% entre 9 y 11 horas al día. En promedio, las mujeres dedican más horas al trabajo en cada rango generacional y al sumar los tiempos de traslado más el tiempo de trabajo, se invierte un poco más de 11 horas al día, de los cuales el tiempo de traslado representa entre el 16 al 35% del tiempo de lo que es toda nuestra jornada diaria. Vamos a analizar un poquito más cómo son los viajes de las mujeres de Cali Mayor, debido a que los roles de géneros asignados, los hombres son quienes realizan actividades más productivas y las mujeres realizamos las actividades reproductivas. Históricamente, esto ordena necesidades muy específicas sobre el uso del espacio y en las actividades productivas se les asigna el uso del espacio público. Esto ha definido también la forma en que se dan los viajes entre los hombres y las mujeres empleadas o en otros campos. Del total de 73 mujeres que laboran en las oficinas de Cali Mayor, 54 manifiestan una dedicación al hogar importante y tienen un rango de edad de entre 35 y 44 años. Las alcaldías de donde provienen con mayor frecuencia son de Benito Juárez y Coyoacán y los tiempos de traslado estimados van de media hora a una hora en la trayectoria desde su origen. Aquí podemos ver unas gráficas de cómo se están moviendo las mujeres. Es importante nuevamente resaltar que el transporte público y la caminata también son empleados y que sobre todo el transporte público es casi igual al privado. Entre los tiempos adicionales que se comparten con otras actividades, también mostramos que 6 a 8 horas son de dedicación para otras actividades independientemente de lo que tenemos que tener de jornada laboral. Como conclusión de esta información que fue resultado de la encuesta que se aplicó anteriormente, tenemos que en la actualidad existe un reparto más equitativo del trabajo doméstico entre mujeres y hombres y las estadísticas lo confirman. Sin embargo, las mujeres seguimos asumiendo la mayor parte de las tareas comunes y se ocupan además de otras situaciones como la escuela familiar y el hogar en general. Esto sin discriminar niveles socioeconómicos o rangos culturales y educativos. Esto quiere decir que no solo las que son a más de casa presenten este tipo de actividades, sino que las mujeres seguimos haciendo cargo de todo este tipo de situaciones. Entonces, la tendencia de aumentar el mercado laboral y tener un mayor grado de participación y puestos más altos les confiere funciones duplicadas tanto en el aspecto público como en el privado, trayendo consigo relaciones espaciales mucho más complejas, intensas, variadas que las de los hombres. Por lo tanto, necesitamos analizar de una manera específica dichas prácticas en una forma de territorializar el género hacia una sociedad más incluyente. Con todo esto, recaemos en lo que es la movilidad de cuidado, que ya hay varias teorías sobre eso, donde no se analizan este tipo de viajes para poderlos introducir a un proceso de análisis de movilidad. Entonces, es necesario que visibilicemos toda esta información para poder hacer parte y recuperar el espacio público sin importar el género, la raza o la edad. Esto también pensando en las infancias, pensando en los adultos mayores, que son los usuarios que también utilizan el espacio público sobre el que estamos planteando nuestros proyectos. Posterior a esta información, se analizó el entorno urbano. Esto se hizo con un levantamiento físico de la INEGI, que tiene una encuesta complementaria del 2010 en materia de entorno urbano y donde pudimos identificar lo que es la oferta. Primero analizamos la infraestructura vial. De la infraestructura vial se agregaron los datos de pavimentos, banquetas, guarniciones y rampas y contrariamente a lo que podemos pensar de la zona de estudio que normalmente la identificamos como de una zona de altos y medios ingresos, pero que es como gente usuaria que tiene buen nivel y calidad de vida. aquí podemos ver que no cuenta con todas las características de infraestructura vial como para decir que los elementos que están en el espacio son suficientes, sino que tenemos algunos rezagos, por ejemplo, las rampas, las rampas, no existen rampas en las vialidades, las banquetas no están completas o no hay paso para los peatones, entonces pudimos identificar ese tipo de cosas en todo el territorio, en el mapa que está del lado izquierdo pueden ver que la mayoría de las calles se encuentran con una evaluación insuficiente. Lo mismo para el equipo Avento Urbano donde agregamos datos de alumbrado público, señalización, drenaje publical y teléfonos públicos que actualmente ya no funcionan o ya no existen en muchas de las calles, sin embargo, si nosotros analizamos los datos de las estadísticas de violencia familiar, pues podemos identificar que las llamadas al 911 pues son las que más se utilizan y bueno, nosotros pensando como en usuarios y empleados probablemente tengamos un teléfono celular a la mano del que podamos disponer, sin embargo, esto no es una generalización de las personas que son usuarias y sobre todo en las vías públicas por lo que es necesario incorporar nuevos elementos que puedan dar el servicio de alertas para cualquier emergencia. En el caso del transporte público existen todas las vialidades que están cercanas a División del Norte, tiene una buena accesibilidad, sin embargo, las paradas vemos que no son las adecuadas o son deficientes o simplemente no existen y aunque hay un servicio de transporte con paradas establecidas, otros servicios como los microbuses realizan paradas en la esquina que quieren y es como una desorganización que no se ha podido ordenar hasta el momento. Lo mismo los usuarios de los coches se pasan por el carril que es exclusivo para el transporte público o tenemos ese tipo de deficiencias. Identificamos que existen cámaras y cámaras C5 y botones de pánico, sin embargo, las instalaciones no son muy visibles y tampoco existe una correcta información sobre cómo utilizarlos. una de ellas está como a mitad de calle donde es un poco complicado pasar y el acceso para poder realizar una alarma es prácticamente imposible si tienen una emergencia. Entonces, con toda esta información se desarrolla el paradigma de la movilidad. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? O sea, no solamente poner a los peatones en primer nivel sino cuáles son las características de estos peatones y qué es lo que se necesita. Es de ahí donde se deriva la importancia de hacer un estudio de género de acuerdo a la vulnerabilidad, a los riesgos en el transporte y actualmente las condiciones de salud que existen en los traslados. Entonces, con esto logramos una jerarquía de prioridad que nos va a poder dar visibilidad para ver más problemas que existan en nuestro entorno y poder solucionar o proyectar mejores soluciones para todos los usuarios. Normalmente en los estudios de tránsito nosotros utilizamos estas condiciones para evaluar una vialidad y lo que presentamos son unos niveles de servicio que normalmente van en función de las demoras y de los tiempos de traslado. Sin embargo, en los peatones lo que utilizamos son generalmente la evaluación de los espacios, los metros cuadrados por peatón, las tasas de flujo, las velocidades y con todo esto nosotros damos un indicador de cómo está funcionando nuestro entorno. Sin embargo, creemos que todavía nos hace falta demostrar cuáles son los beneficios de nuestro proyecto en términos sociales y en términos de todos los usuarios viendo con esta perspectiva nueva. Entonces, para esta metodología lo que estamos tratando de hacer es introducir el concepto de evaluación de género a partir de las preguntas que se le desarrollen como a mujeres y hombres, sin embargo, enfatizando por la movilidad de cuidado y toda esta situación que conlleva el ser mujer y que tienen más experiencia como en otros campos. Bueno, digo, esto no es general, sin embargo, creemos que tenemos que la percepción es diferente a la que tiene un hombre del espacio. Entonces, con todo esto nosotros podemos tener una mayor visibilidad en cuanto a las infancias, los ingresos, los sectores vulnerables y la gente con capacidades diferentes y nosotros poderlos introducir a nuestro proceso anterior sobre una metodología de estudio para tener como completo el panorama y poder dar información más concreta hacia todas las personas. Pues yo elegí una metodología de género que fue desarrollada por AnniShot en la guía de desarrollo y de seguridad de Montreal que se llama FENET-BILS. Esta se desarrolla en el 2001 y ya se ha establecido en varios países como una metodología para revisar los lineamientos de movilidad. Se proponen seis líneas estratégicas para evaluar un espacio si es incluyente en términos de género y estas son señalizado, visible, vital, vigilado, equipado y comunitario que van a ser nuestros indicadores con lo que vamos a evaluar posteriormente nuestro proyecto. Los conceptos se los explico un poquito. El señalizado es saber dónde estás, a dónde vas en un entorno favoreciendo la orientación, la elegibilidad del espacio y la información con un lenguaje no sexista. Que sean vigilados y cuidados. Esto quiere decir que puedes obtener una situación insegura, bueno, que puedes salir de una situación insegura y obtener ayuda porque hay personas cerca que generan confianza y que tienen la capacidad de ofrecer o la voluntad de ofrecer un auxilio. visible, que tengan la capacidad de ver y ser vista en el espacio y también puedas reconocer a otras mujeres como agentes sociales de él. Que sean espacios vitales es muy importante la diversidad de actividades y de persona para que pueda ser escuchado y que la concurrencia de personas sea continua, simultánea, derivada de la diversidad de usos y actividades de la calle. Que sea un espacio equipado, que para esto sí tenemos que planificar y mantener los espacios dotados de todo lo necesario para poder desarrollar las diferentes actividades de la vida cotidiana y que también sea un espacio comunitario. Que esto se desarrolla a partir de la participación activa de las mujeres y los hombres en el entorno. En cuanto a la metodología de género, se aplicó nuevamente una encuesta la cual fue respondida por 88 empleados y estos resultados se procesaron en una base de datos para posteriormente poderla introducir al modelo de micro simulación y obtener estas variables que fueran identificables junto con nuestros resultados. Un poquito de las respuestas que obtuvimos con esta encuesta fue que ya no era el espacio como señalábamos anteriormente, a lo mejor un espacio que cuenta con todos los servicios, sino que paralelamente a esto las personas que son usuarias constantes de este lugar ya empiezan a tener otra percepción porque tal vez utilizan estos territorios en horarios diferentes a las horas de máxima demanda porque pasan más tiempo dentro de estas zonas y se comunican pues peatonalmente entre en diversos horarios. Entonces, algunos de los comentarios que señala la encuesta es que no se muestran señales de giros ni cruces peatonales que cada vez se colocan más muros ciegos que impiden ver lo que pasa en la calle y la vitalidad solamente se da en ciertos horarios que la zona es insegura pues hay poca visibilidad y es limitada que además cuenta con muy poca iluminación para los peatones y que cuando oscurece es muy insegura. Entonces, ya aquí tenemos un panorama totalmente diferente sobre el que tenemos que empezar a trabajar y visibilizar que esto está ocurriendo y no solamente que los niveles de servicio son para los carros efectivos o no son efectivos. ¿Cómo fue el proceso para desarrollar este proyecto? Primero se diseñó la encuesta con perspectiva de género se desarrollaron unos indicadores de satisfacción para estos preceptos anteriores y posteriormente se hizo una evaluación por medio de imágenes en la zona de estudio tipología morfología y sensibilidad que fue el punto más importante para tomar en cuenta el ordenamiento y la clasificación de los resultados y finalmente poder introducir esta información al modelo de microsimulación. Estos son los indicadores que desarrollé para poder tener una concepción dentro del espacio más o menos sigue en la línea que tenemos con los indicadores anteriores sin embargo como sobre esto se realizaron preguntas sobre qué tan satisfecho estabas pues se dio un rango de valores entre uno y cinco puntos y poder evaluar cada uno de los conceptos anteriores para poderlos introducir dentro del modelo entonces tenemos nuestras seis conceptos y una evaluación general que nos va a dar un indicador de cómo está el panorama en todo el entorno. Para los que no conocen BISIM BISIM es un modelo de microsimulación que es un programa matemático de cómputo especializado que se desarrolló en Calcio Alemania y que estos integran los elementos de oferta vial de manda vehicular y control que ya les había señalado anteriormente sin embargo lo que estamos haciendo aquí es introducir unos nuevos indicadores de género que sean atributos de la red vial y que puedan servirme para evaluar cómo está el espacio público en términos de género. Del proyecto anterior que teníamos nosotros tenemos unos resultados de este tipo que me permite ver cuáles son las intersecciones que tienen conflictos y dónde se presentan las velocidades más bajas sin embargo a todo esto le vamos a introducir este nuevo proyecto utilizando la información anterior de lo que se había recabado y no solamente para dejar en términos del HCM y del manual de capacidad lo que está sucediendo en nuestro espacio sino contribuir a una integración con las personas usuarias de él. Les explico un poquito qué son los atributos definidos por el usuario estos se están empezando a utilizar para muchos proyectos y son propiedades o cualidades o características de las vialidades se han utilizado generalmente para almacenar general o mostrar datos propios mostrar datos adicionales calibraciones conteos de tránsito niveles de servicio y estadísticos del GH y definir algunas fórmulas sin embargo vamos a utilizarlo de manera diferente para darle un valor de nuestra percepción espacial bueno de la percepción espacial de los usuarios hacia estas zonas entonces esto es un poquito el proceso que estamos como haciendo una innovación porque normalmente no utilizamos esos parámetros y se ponen tal vez se integren dentro de nuestros informes sin embargo no van de la mano con nuestros resultados lo que es muy importante como que señalar o hacer el énfasis que necesitamos verlos para poder efectuar propuestas que vayan directamente hacia atacar estos puntos débiles que tenemos en nuestras zonas esta es una explicación un poquito de los atributos dentro del proceso de micro simulación primero vamos a incluir los resultados de la encuesta con los satisfactores de género dentro del modelo para poder evidenciar los problemas y rezagos que existen en el entorno posteriormente vamos a generar los atributos necesarios dentro del modelo para que se reflejen los niveles de servicio con un género para cada uno de los conceptos y posteriormente un género global y poder hacer una evaluación también vamos a crear una serie de layouts con los atributos resultantes del modelo con el fin de obtener una plantilla que pueda ser entregada a cualquier autoridad o a nuestros compañeros que también modelen y que se puedan utilizar estos valores no solamente para este proyecto sino que puedan ser implementados en otros proyectos como una práctica de mejoría de nuestros procesos para poder evaluar las características de las áreas y los peatones dentro de nuestra red de estudio entonces bueno les voy a pasar un video con este cómo es el proceso de modelación que esto es un poquito el detalle más especializado de lo que hacemos y bueno los dejo le voy a adelantar un poquito por el tiempo que tenemos de exposición entonces para que puedan conocer cómo es este proceso consecutivamente de BICIM este es un proyecto ya previamente elaborado como les había comentado ya se había utilizado para las estrategias de movilidad y pues ya tenía ciertas evaluaciones de las demandas de vehículos sin embargo hacía falta añadir algunas cosas como por ejemplo las áreas que en este caso son indispensables para poder evaluar a los peatones se añadieron las áreas y se colocaron nuevamente las rutas peatonales sobre el modelo y ahora lo que vamos a hacer es usar los atributos definidos por el usuario primero vamos a ver esta es nuestra lista de áreas y vemos que aquí hay algunos conceptos que ya trae por default sin embargo nosotros vamos a empezar a añadir los que necesitamos para poder darle los valores que nos dieron en la encuesta entonces vamos a ir a user define attributes y vamos a añadir el primero el tipo de objeto donde lo vamos a desarrollar es sobre las áreas y vamos a poner señalizado no voy a utilizar la ñ porque después me causa un error al buscarlo entonces lo vamos a poner de esta forma este es un dato y va a ser con un número cerrado entonces vamos a ponerle así ok ya tenemos el primero y vamos a crear los demás listo pues ya creamos nuestros seis conceptos y aquí les puse el número uno porque está en el nombre largo para que cuando me de la lista me salgan hasta arriba y no tenga que estarlos buscando por orden alfabético el siguiente concepto que vamos a utilizar para los atributos va a ser el IPG que es nuestro índice de perspectiva de género y ese va a ser una suma de todos los valores anteriores entonces vamos a generarlo ese va a ser de forma diferente y se genera con una forma también va sobre las aves aquí en esta lista podemos buscar lo que tenemos y como les decía aquí ya están hasta arriba los que acabo de generar entonces es más fácil su búsqueda y solamente vamos a sumarlos uno tras otro un saludo ya están mis seis conceptos y ahora solo le doy ok vamos a ir nuevamente a la lista de aquí vamos a ver que todavía no están sin embargo aquí con esta herramienta podemos añadirlas vamos a ponerlas en el orden es señalizado visible vigilado equipado pero vamos a agregarlo y lo subimos aquí en la lista, es el tercero según mi orden de las preguntas para que esto sea más fácil de incluirlo y finalmente el comunitario bueno, sigue el IPG que va a ir al final bueno, los ordenamos de la misma forma señalizado, visible, vital, vigilado equipado y comunitario listo, ahora sí ya lo tenemos y vamos a ver que aquí aparecen los conceptos ahora hay que empezar a rellenar para ver a qué área corresponden podemos simplemente pararnos sobre una de las celdas y vemos que nos aparece el resultado bueno, esto como yo ya lo tenía trabajado vamos a meter los valores que ya tenemos para que sea un poquito más rápido entonces aquí estos se pueden llenar simplemente con copiar y pegar y vamos a ver que estos ya tienen resultados algunos que ven en cero son porque son donde se originan los patrones entonces no es necesario ponerles ningún valor si ustedes quieren ponerse, está bien pero principalmente son las áreas donde caminan donde vamos a hacer la evaluación pues ya metimos estos datos y les recuerdo que estos van sobre las áreas para que los platones puedan identificarlos en su recorrido sobre las realidades luego lo que vamos a hacer para que se vean de manera visual es crear una serie de layouts donde me identifique para cada uno de los tipos de evaluación lo que estoy viendo entonces vámonos primero a hacer el de señalizado lo que vamos a hacer es trabajar sobre nuestras áreas y aquí vamos a editar los parámetros gráficos con esta pestaña yo quiero que sea visible el layer y quiero usar un color esquemático me va a preguntar para qué cuál variable y yo aquí le voy a decir que escojo el señalizado aquí ya tenemos una lista que ya habíamos estado trabajando y solo es empezar a cambiar los colores de acuerdo con lo que nosotros ya hemos nombrado cuáles van a ser de la A a la F los valores y los colores que se van a utilizar listo entonces aquí yo simplemente copié y pego de una hoja que ya tenía trabajada y ustedes pueden irla adecuando de acuerdo a cómo vayan trabajando entonces yo aquí le voy a dar ok y ya estaría mi plantilla para señalizado podemos ver que cambio inmediatamente el color y nos va a marcar sobre cuáles realidades que existen niveles más pues que sean con menor valor y cuáles están mejor evaluados para tener completa nuestra plantilla es importante señalar que también queremos que se vea en los parámetros gráficos la leyenda que aquí solo tenemos que ponerle palomita tenemos el norte y si nosotros lo ponemos en 3D podemos ver ya nuestro plano aquí vamos a añadirlo como layout que simple y sencillamente aquí ya está esto ya estaba trabajado entonces lo bueno de esta forma de trabajar es que nosotros podemos construirlo desde cero o podemos utilizar plantillas de acuerdo a lo que vayamos trabajando aquí como ya tenemos toda la información lo que podemos hacer es abrir el layout y se van a cargar de nuevo los valores que ya hemos trabajado esta plantilla es sencilla de usar se puede guardar ya que se tenga trabajada y se puede compartir para que otros puedan trabajar al mismo tiempo con ella entonces es una herramienta muy fácil y muy sencilla de usar y que también es muy eficiente para poder trabajar proyectos vamos a darle guardar y lo siguiente que vamos a hacer es incluir otros atributos que van a ser para los peatones porque finalmente lo que nosotros queremos evaluar son los peatones y cómo están pasando por las áreas ¿qué podemos hacer con esto? es generar una hoja donde me diga por qué áreas pasó el peatón y que tenga un valor pues promediado de cuáles son las áreas que pisó y con eso darle un valor total al recorrido vamos a hacerlo voy a abrir nuevamente un atributo pero este va a ir para los peatones en la red los pedestres y network ahí ese no me iba a bajar pero aquí está entonces volvemos a a empezar a trabajar visible aquí sí quiero mostrar los decimales porque posiblemente por nuestros recorridos estos se evalúen de diferente forma de acuerdo a las distancias que tengan que caminar y vamos a utilizar una fórmula que tiene que ir a buscar en el área de acuerdo con el número construido que este corresponde al número que indica qué área es y me da el número que tiene para visible vamos a ponerlos todos de nuevo igual cada uno de los conceptos y lo siguiente es evaluar listo ya tenemos nuestros seis fórmulas y aquí también vamos a agregar IPG y lo que vamos a hacer a continuación bueno nada más quiero que vean que aquí como va cambiando cada uno de los mapas que también podemos presentarnos de manera visible en los resultados y lo siguiente a hacer es evaluar para evaluar vamos a configurar en nuestro output nos dé el test y el record que es como la lista de todos los patrones que van a cruzar nuestras áreas le ponemos el tiempo de evaluación y aquí vamos a decirle que nos los dé por pedestres entre hombre y mujer y los atributos que vamos a necesitar son todos estos que acá ya los tenemos pero como borramos esta información vamos a tener que volverlos a meter señalizado visible vital vigilado equipado comunitario finalmente el IPG listo vamos a poder proceder a evaluar en este caso solo voy a utilizar una evaluación una corrida para que esto sea rápido normalmente se hacen más y le voy a dar play listo pues ese es el proceso para poder evaluar nuestro proyecto aquí ya tenemos unos resultados el video completo lo van a poder consultar en la liga de donde se les entrega el video y nosotros ya tenemos una visibilidad en el espacio de lo que estamos entregando entonces aquí vemos por ejemplo que las calles que son hacia el interior son las que normalmente tienen menos presencia y menos evaluación una menor evaluación para casi todo el tipo de nuestros conceptos que estamos indicando aquí están una lista de acciones que es las cuales vamos a implementar dentro de nuestro proyecto que fueron identificadas de acuerdo a los conceptos que señalamos anteriormente y por ejemplo podemos ver que para el señalizado nosotros podemos agregar señalamiento horizontal o vertical legible e incluyente señales de tránsito iconografía no sexista y diversa paneles de información de transporte público señalamiento en el pavimento para uso de la micromovilidad y así nos vamos con cada uno de nuestros conceptos revisando qué es lo que estamos otorgando nosotros con este nuevo proyecto con perspectiva de género para volverlo más incluyente entonces esta evaluación puede desarrollarse conjunto a la persona que se le va a entregar el proyecto ya sea autoridades o si es un proyecto de tipo privado y nosotros poder obtener objetivamente una evaluación más integral aquí por ejemplo lo que nosotros decidimos incorporar fue un proyecto de mejoras que incluyera todo este tipo de razonamiento y que nos diera otra perspectiva del espacio y lo que debe incluir anteriormente solamente teníamos una programación semafórica una distribución de carriles también para para micromovilidad y este transporte público y con esto nosotros pudimos este ver qué es lo que nos hacía falta dentro del espacio para que todo esto tuviera una mejor evaluación entonces pusimos señalación señalamiento para micromovilidad la iconografía no sexista iluminación este en varios puntos elementos urbanos visibles también agregamos un espacio que es transitable dentro dentro del camellón que creemos que también puede impulsar la vitalidad y hacer un espacio más comunitario que eso también va a darnos mejores resultados en cuanto a la apropiación del espacio público por parte de los usuarios y de las personas que viven o son residentes de la zona entonces nosotros podemos evaluar posteriormente este proyecto con nuestros indicadores y podemos comparar lo que se tenía en la situación actual con lo que estamos proponiendo dentro de nuestros indicadores y tenerlo todo dentro de un entregable que puede ser visible para las autoridades esto no quiere decir que a lo mejor todos estos elementos van a ser parte del proyecto de impacto urbano sin embargo nosotros ya estamos dando una primicia para las cosas que están faltando en el espacio y que tal vez se pueden integrar porque por ejemplo hay cuestiones como de la vitalidad que tienen que ver con los usos de suelo que están en el entorno y que tal vez no dependan tanto de las instituciones que nos rigen sin embargo nosotros ya estamos dando como el pie para que puedan evaluar de manera consciente lo que es una zona de estudio y que a lo mejor eso pueda servir no solamente para nuestras áreas sino que también sirva para otras áreas específicas donde se desarrollen estos proyectos pero nosotros ya tenemos la información captada y esto pues va a ser más eficientes nuestros proyectos aquí podemos ver que sin este dañar por ejemplo nuestros niveles de servicio nosotros podemos tener un proyecto mucho más incluyente y que dé beneficio mucho más usuarios de todos tipos desde adultos mayores hasta infancias que eso es muy importante pensarlo porque pues en las ciudades latinoamericanas 40% de los usuarios son infantes entonces creemos que si se les da seguridad pues a ellos prácticamente cualquiera va a poder estar según un espacio bien bueno aquí tenemos un poquito cómo se ven los resultados y estos fueron nuestras evaluaciones para el resultado de situación actual y resultado de situación con proyecto ya con esta nueva evaluación y esta nueva propuesta de género tenemos unos indicadores globales que son los IPGs y vemos que pasamos de 16.8 a 20.8 eso quiere decir que casi todos nuestros conceptos están encima de lo que de lo que es razonable o ya entrando a que están en buen estado este y abajo hay una comparación por cada uno de los indicadores y cómo se aumentó de acuerdo de acuerdo a lo que podemos hacer dentro de un proyecto de movilidad incluyendo todas estas perspectivas pues como conclusiones y recomendaciones esto quiere decir que que una metodología de género pues no simplemente va hacia el género mujer o este hay que quitarnos un poquito como ese concepto sino que va dirigido a todas las personas que son usuarias del transporte de las vialidades y de los espacios públicos que queremos visibilizarlos y que la visibilidad es importante porque nosotros necesitamos que que todos estén conscientes esto también incluye que pues se pueda como dar a las personas todos estos nuevos conceptos y que sean parte de su vida porque también creemos que muchos usuarios no están este pues sensibilizados a pensar como en el espacio y como lo usan sino hasta que son este se encuentran hasta ciertas adversidades entonces creemos que es un trabajo conjunto no solamente para las personas que trabajamos técnicamente sino también este agregarnos o incluirnos en grupos con políticos y este gente que trabaje en diferentes áreas y con todo esto poder formar mejores proyectos para todos y pues en caso de la ingeniería resulta evidente que los niveles de servicio no reflejan el sentir del espacio público solamente se ofrecen capacidades viales para el uso del automóvil entonces parte de salir de toda esta visión cochecentrista es empezar a agregar elementos que sostengan un poco más la fortaleza hacia los individuos y hacia las personas usuarias del espacio público y nuevamente reitero la movilidad será sostenible solo si la planeación urbana regional toma como principio la equidad de género la asequibilidad y la accesibilidad esto remarcando que en términos de infraestructura el acceso equitativo es también una alternativa para enfrentar las desigualdades territoriales económicas y sociales disminuyendo los costos de desplazamiento y mejorando las condiciones de vida para todos los usuarios y en particular de las mujeres niños no binarios etcétera en el territorio y pues eso sería mi participación muchísimas gracias por verlo les comparto también la bibliografía utilizada y listo gracias muchas gracias Pau muy interesante y a todos los usuarios que nos estaban preguntando sobre el video y la presentación si la vamos a compartir en un par de días que tengamos la grabación lista se va a compartir por medio de Telegram y también por medio de la página oficial de PTV Group en el apartado de Biblioteca en Español ahí va a estar la página donde pueden consultar tanto la presentación como el video y bueno pues ahora voy a dar el micrófono a Lucas Bosi que nos va a dar las preguntas va a hacer la sección de preguntas y respuestas adelante Lucas gracias Laura bueno primera pregunta hemos recibido varias por suerte se ve que el tema fue resultó de interés la primera ¿qué tanto tiempo le tomó recolectar la información para caracterizar el espacio público y cómo podría hacerse de manera más eficiente? Listo pues no me tomó mucho tiempo porque definitivamente este era un proyecto que estaba dirigido en una empresa sin embargo creo que ahora hay herramientas muy importantes y es una muy buena pregunta porque me faltó señalar eso creo que tenemos que empezar a utilizar otro tipo de herramientas para captación de información y eso también es la minería de datos especializarnos en esas áreas y utilizarlas eficientemente creo que hay parte de que los conceptos sean entendidos por todo el público es justamente tener indicadores que a lo mejor cuando te preguntan este ¿cómo? ¿qué te pareció este lugar comercialmente? ¿no? cuando toda esa información se recaba sin embargo necesitamos como captar esos conceptos en el espacio público entonces creo que si a alguien le preguntan ¿qué tan visible es tu calle? ¿qué tan equipada está tu calle? por este tipo de sondeos que se hacen por medio de los de las nuevas tecnologías creo que sería súper importante y sería una herramienta que nos serviría muchísimo entonces eso bueno no queda en nuestras manos simple pero sí podemos hacer un rastreo de la información por ejemplo en términos de criminalidad para zonas entonces digo en mi proyecto fue prácticamente o relativamente sencillo sin embargo esto se puede empezar a incorporar con otros elementos no solamente haciendo una encuesta dirigida sino también utilizando otras herramientas tecnológicas perfecto gracias Paula siguiente pregunta ¿qué tan costoso es incluir la perspectiva de género en los análisis de micro simulación? me imagino quiere decir que tan costoso en términos de tiempo de adaptar el programa pues yo creo que sí va a ser un poquito más el costo sin embargo por ejemplo yo este proyecto lo desarrollé sin costo aparte yo creo que también es un impulso que debemos de dar o sea a estas nuevas actividades como desde la academia hasta todo como había señalado en todos lados este creo que el costo más caro finalmente es la inseguridad de nuestras calles y la inseguridad de las personas que transitan entonces no sé yo creo que en esos términos este no le daría como tanta importancia a ese factor porque finalmente podemos desarrollarlo y bueno creo que tenemos la dinámica de que PTV trabaja muy en conjunto con los usuarios y esto ha mejorado mucho las prácticas de cómo se desarrollan estos proyectos entonces creo que el tiempo no es el factor que apremien el costo otra otra pregunta bueno aparte de saludos desde desde Canadá perdón acá sí quería saber si se si se piensa hacer alguna retroalimentación después de ejecutar las mejoras para saber si la qué tanto mejoró las propuestas que vos realizaste respecto a lo que a lo que finalmente se construya si se piensa hacer eso después en una segunda etapa sería perfecto nada más que este proyecto pues es personal entonces en realidad no hay quien lo esté financiando quien esté interesado todavía en él pero si esto se empieza a aplicar en otros proyectos pues sería lo ideal que se hiciera una retroalimentación de la evaluación y finalmente esto fuera como algo que fuera parte de nuestra ejecución y de nuestra entrega o sea que si haya como como algo que te indique que tanto están funcionando estos proyectos en el espacio público eso sería excelente pero eso tendría que ver y bueno eso es lo importante también de que aquí estén personas que justamente nos ayudan a evaluar para que también ese proceso se dé y que sea pues algo que ya se establezca dentro de de lo que nosotros nos piden como 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 empresas que trabajamos en la consultoría de este tipo de proyectos y bueno la última pregunta a menos que Laura me permita porque hay bastantes pero vamos para ya cortar el tiempo es ¿qué tanto se facilitó el trabajo con la creación de esos atributos y fórmulas? Es decir ¿se podría haber hecho todo esto sin estas características de BISIM? Se podría haber hecho paralelamente pero yo creo que parte de cómo funcionan nuestros proyectos es justamente ver los resultados y hacerlos evidentes porque normalmente podemos introducir esta información como en un índice aparte pero normalmente nos quedamos solamente en la teoría y no estamos viendo los resultados de lo que tenemos entonces yo creo que la visibilidad de este tipo de ejemplos es justamente que nosotros volvemos a ver si estamos impactando en lo que queremos atacar por ahí hay una frase que dice lo que no se mide no se controla y justamente queremos aplicarla no solamente para números para vehículos sino también en el sentir de las personas y es empezar a jugar con estos conceptos obviamente todo esto es una propuesta entonces estamos bueno yo estoy abierta totalmente a practicarla con otra metodología o buscar otros términos que tal vez puedan ser un poco más legibles para los usuarios mexicanos que también es importante tener ese desarrollo teórico pero bueno creo que sobre todo es la importancia de verlos de esta forma y si los atributos han generado que esto pueda ser un resultado visible perfecto muchas gracias si o también se puede adaptar y expandir por ejemplo a otros problemas por ejemplo a personas mayores por ejemplo que tienen ya comodidades ya sea para caminar o a la hora de existencia de cordones por ejemplo o de que no esté arreglada las aceras por ejemplo si definitivamente o sea el chiste es ir integrando todo ese tipo de visiones este es un proyecto pequeño que dio a pie a unas cosas y justamente porque pues no tenemos por ejemplo tantos empleados que sean muy mayores o que tengan deficiencias visuales o cosas así pero justo es como ver cómo incluimos todo esto y empezar a dar mejores resultados y mejores propuestas para todos pero si todo eso se debe incluir incluir las infancias que yo menciono que son muy importantes para que un proyecto sea de buena calidad perfecto bueno Laura no sé si ya queréis hablando porque estamos justo con el tiempo sí bueno si hay algunas preguntas que no pudieran ser contestadas aquí en la sesión Paola las va a recibir las va a contestar y se va a mandar por correo con la grabación el video y toda la presentación en la pantalla les dejé nuestro canal de Telegram para que se puedan unir ahí vamos a estar subiendo toda la información actualizaciones grabaciones también y en el chat de ese mismo canal ustedes pueden hacer preguntas sobre cualquier tema pueden hacer preguntas entre comunidad sobre dudas y ahí mismo también si necesitan inscribirse a un curso o algo les podemos dar la dirección de correo donde pueden hacer todas las preguntas y pues bueno sin más por el momento les agradecemos a todos por este tiempo y les pedimos que estén actualizados en nuestro calendario para que puedan no se pierdan los siguientes webinars y cursos que ya tenemos gracias a todos gracias Paola y Lucas hasta luego gracias chao